Buenas tardes, buenas tardes familia Rosario, bendiciones para todos. Feliz tarde de hoy martes 13 de abril del año 2021. En esta tarde queremos anunciar, luego de escuchar algunas preocupaciones válidas de la familia, preguntando por el estado de salud de nuestro líder, el doctor Johnny Portorreal Reyes, gerente general de la Central del Derecho, oficina jurídica que representa la sucesión familia Rosario. Queremos informar que luego de varios días de una afectación pulmonar, una pequeña pulmonía que tenía nuestro querido doctor y algunas complicaciones fruto de su enfermedad asmática. Queremos decir que ya nuestro querido doctor está recuperado, recuperándose en casita. Me acaba de informar que ya fue dado de alta y lo estará reposando y retomando sus labores habituales, naturales y ordinarias, como todo un guerrero que es nuestro querido doctor. En tal sentido, les informamos que nuestro líder se encuentra mejorado de salud y se encuentra ya bajo condiciones muy saludables. Esta información la hacemos conforme a un reporte oficial que nos acaba de pasar nuestro querido doctor. Luego de un mes, varias semanas que no nos reunimos por su asunto de salud, y no obstante a eso, él ha estado desde su cama, en donde ha estado interno, ha estado monitoreando todo el proceso y todas las labores de sus diferentes dirigentes. al igual que atento a la familia y atento al proceso. En la situación de cómo está esto, nuestro guerrero, nuestro líder, está en la plena disposición de salir a la batalla, salir a sus reuniones habituales, a sus gestiones laborales, a sus visitas institucionales, a las entidades, y por demás decir que, que bueno, que ha rebasado, ya en su gran parte, su estado delicado, de esa neumonía que le estaba quejando, le ha estado quejando. Así es que, bendiciones familia, tengo cerca de un maipico que no veo a nuestro camarada, y por no haberse, verdad, haberse mudado nuestro líder, y, y, y bueno, un día de esto, esperaré su invitación para, ir a saludarle, y, y más, más bien, ojalá, y sea más pronto que tarde, encontrarme con él, ya, frente a la decisión, definitiva que espera la familia, que creemos, estará ya, próximo a cumplirse, el gran deseo, esperamos, paciencia, calma, paz, cuidémoslo, recuerden que, desde que, se inició la pandemia, el año pasado, el doctor Puerto Real, no ha sabido quedarse en su casa, sino, que se mantuvo, saliendo, a la oficina, y, a sus lugares, de trabajo, cumpliendo, con los protocolos, sanitarios, correspondientes, bendiciones, un abrazo a todos, feliz resto del día, Hilario de Aza, relacionado al público, central del derecho. Estamos por aquí, por la gracia de Dios, haciendo alguna diligencia, buscando las documentaciones, con remesas y sin remesas, a mí que me da lo mismo, déjeme a Nueva York, yo voy a montar un West Virginia, un Caribe Pre, en mi casa, para ver si explotan dos o tres, porque estamos trabajando, supuestamente, para lo que están hablando, yo he hecho un análisis, en el día de hoy, hablando con un hermano, que hay mucha gente, que crea que los remeseros, dos o tres, pero nosotros, no estamos, cogiéndole dinero a una gente, para pagar una oficina, que nos da frutos, nosotros, no estamos pidiendo el tiempo, nosotros estamos trabajando, porque si usted mandó 20 dólares, es para que se vea el trabajo, que estamos en la calle, que no nos lo comimos de carne, ni tampoco lo gastamos en combustible, innecesario, nosotros estamos dando el 100%, porque yo hoy le dije a usted, que la vida nos cuesta 50 dólares, ni 20, yo tengo hijos, que mantienen a su familia, todos tenemos nuestra familia, para aquellos que critican, y la pregunta mía, cuando alguien te critica por remesas, que es lo que quieren, que no salgamos a la calle, que también nos ponemos a pedir un letrero, pasarle a la calle, hay que pagar el pasaje, y lo bueno, cuesta, si usted quiere que la familia se mueva, usted tiene que tener un grupo, para poder moverlo, otro dato, hay que dejarle dicho a ustedes, familia, nosotros estamos aquí, ahora mismo, es porque necesitamos, que Puerto Real caiga preso, nosotros vamos a la fiscalía mañana, ahí, el bosque sanitario, como que se llama, este tipo, de Josué, que me entregue allá la, como que se llama, la orden de fiscal, que me la entregue allá, yo le dije que me la entregara allá, en la fiscalía, ahí mismo, que vaya en persona, para que me la entregue, estamos ahí mañana, yo hoy no pensaba, que iba a estar aquí, pero gracias a los primos, me ayudaron para llegar aquí, el primo John Navy, uno de ellos, que me ayudó, y me dijo, no, usted va para allá, y arrancó, y ya usted sabe, otro primo, para que te coja esto, 20 dólares, para que se coma algo allá, o le deje algo a la mujer, pero yo no estaba en esto, para esa gente, que le gusta difamar, a la familia, ahora bien, el que tenga su dinero, para mover, hacer su diligencia, en esta herencia, que la haga, y nos diga a nosotros, quédense, que yo tengo los recursos, y yo lo voy a hacer, yo me siento, buena noche. Y ya está. Chau.